Simón Chavalón Tú me si te das mucho paquete Pues que dijiste por tu amor me pongo fuete Si de tu clase estoy hasta el copete Si me emborracho no es que traiga sentimiento Si lo degusto que ya tienes otro amor Que los icones que me diste van al viento Y de mi parte ya me hiciste su favor Hoy me presumes porque te sobran quereres Te felicito con tus nuevos placeres Somos parejos con nuestros deberes Te sobran hombres como a mi también mujeres La 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 Give us some of your fifties Or a hundred Yeah baby Yeah baby Just with some money Si porque a loco me tiraste el otro día Hoy me presumes si te das mucho paquete Pues que dijiste por tu amor me pongo fuete Si de tu clase estoy hasta el copete Si me emborracho no es que traiga sentimiento Si lo degusto que ya tienes otro amor Que los icones que me diste van al viento Y de mi parte ya me hiciste su favor Hoy me presumes porque te sobran quereres Te felicito con tus nuevos placeres Somos parejos con nuestros deberes Te sobran hombres como a mi también mujeres Yeah baby Siente que te quiero mucho corazón Siento que mi alma se parte por tu amor Si supieras lo que sufro por tu amor No me dejes solo nunca corazón Sin ti no puedo vivir jamás Aquí en mi corazón siempre estarás Tú eres mi vida, eres mi orgullo Y este amor siempre tuyo será Siente que te quiero, siento que te adoro Hasta el fondo de tu alma corazón Siente que te quiero, siento que te adoro Porque tú eres todita mi ilusión Siente que te adoro Siente que te quiero mucho corazón Siento que mi alma se parte por tu amor Si supieras lo que sufro por tu amor No me dejes solo nunca corazón Sin ti no puedo vivir jamás Aquí en mi corazón siempre estarás Tú eres mi vida, eres mi orgullo Y este amor siempre tuyo será Siente que te adoro Siente que te quiero, siento que te adoro Hasta el fondo de tu alma corazón Siente que te quiero, siento que te adoro Porque tú eres todita mi ilusión Siente que te adoro ¡Gracias!